Muchas gracias, adelante chavo, suerte Todo ¡Mira! ¡Lidirlos! buenos días Pídelo, ¿cómo andas? Al fin, tierra. Ahí van las Marlins, no se rajan. ¡Vamos Gabriel! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale un poquito más arriba! ¡Lista! ¡Lista! ¡Gracias! ¡Lista! 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 ¡Lista derecha! ¡Ahí güey! ¡Venga! ¡Lista derecha! ¡Lista derecha! ¡Lista derecha! ¡Lista derecha! ¡Venga! Gracias Dale, dale, dale Uh, uh, uh ¿Estás bien? Pista, pista Gracias ¿No para dónde? Uh, uh, uh Venga, venga, venga Dale, dale ¿Dónde va? Esta es la línea, Gabriel Un saludo ¡Ris Finance! ¡Risulo! ¡Ris Los heladitos, 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 venga, venga, eso, 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 Dale, dale, tu ritmo, Y se te cayó, Venga, venga Eso es todo Eso, eso ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Calambre? ¿Calambre? ¿Echale agua? ¿Echale agua a tu pierna? Venga, venga Venga, amigo Vista a tu izquierda Gracias A tu derecha Gracias Vista Dale, dale, dale Dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Pista, pista! ¡Pantano! Como quieras. ¿Y luego para donde? Todas las escaleras y ahí da derecho. Pero es que están bajando otra vez. ¡No! ¡ No, no! ¡¡Es que están ahí! ¡Está cerrada la puerta! ¡¡No! ¡ONде es! ¡Paco! ¡Paco! PENER! ¡PKO! ¿Dónde es? ¡L喬oso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!